A la doctora Natalia Torino Batista Efectivamente, que hoy nos va a hablar de reclamos de deudas Acerca de tener conocimiento, bueno, acerca de estas cuestiones Así que ya la vamos a saludar Hola Natalia, ¿cómo andás? Hola, bien, bien, gracias Nati quiere participar de la consigna Porque ya antes en la pausa me dijo, ¿cuál es la consigna para pensarla? Ahí está, gracias Así que se la vamos a preguntar Con la duda si ya te decía le preguntaba, para que no la agarrés Desprevenida Nati un día sos joven y al otro día Hablando de cumpleaños de 15 de la nena El egreso del nene Por ejemplo Son realidades, sí, sí, sí Está bueno, muy bien Pero bueno, es así, es así Dije otra cosa, fuera del aire, pero no da Acá hay gente que dice un día sos joven y al otro día te aparece la chicha, es verdad Viste que de la nada, epa, pancita Bueno, eso habla también del disfrute de la vida, si se quiere Siempre que, yo, eso que no soy de buscar el medio vaso lleno Sí, es verdad Yo no, yo busco siempre el vaso vacío Pero bueno, tenemos que dar ese mensaje Es verdad Bueno, muy bien Bueno, ¿qué hacer si me reclaman una deuda? Hay que ver, a veces si me reclaman una deuda y con razón la tengo que pagar Claro Pero bueno, en situaciones puntuales estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque vienen existiendo publicaciones o informaciones sobre casos donde la gente recibe llamados telefónicos o notificaciones con intimaciones un poco dudosas en cuanto al reclamo de deudas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer en esos casos? Primero, permitirse dudar Pensar que ser deudor no es tan malo Desprejuiciar la situación de ser un deudor moroso Y después pensar y permitirse dudar qué tipo de intimación estoy recibiendo Tanto si es un llamado telefónico como si es una notificación Porque si es una intimación prejudicial se supone que no existe todavía, por lo tanto, iniciado un juicio Si esa intimación por nota o telefónicamente no me informa ningún dato de la deuda Es lo primero que tengo que empezar a dudar Porque se trata de llamados a la pesca Donde lo que pretenden es generar miedo en la gente Y como tenemos miedo, lo primero que vamos a hacer es correr a pedir un CBU Para intentar depositar la suma que nos están pidiendo Entonces, de entrada nomás, plantearnos qué deuda es Y si no me dan información, cortar la llamada, bloquear, no contestar Ahora, si igualmente quiero informarme, la información la tengo que pedir yo No darla, porque si yo comienzo a dar información de mis datos personales De alguna deuda que yo creía haber tenido Soy yo la que estoy brindando los datos y por lo tanto ellos se van a agarrar De los datos que yo misma estoy brindando Si en el llamado me pasan información de alguna deuda Yo de ahí mismo puedo retirar la información que ellos me dan Para llamar a la empresa que supuestamente tiene mi deuda Para corroborar si realmente la deuda existe o no Si la deuda existe, bueno, después ya veré Qué actitud tomo, si debo o no pagarla Pero ya cuando el llamado me informa algo relacionado con la deuda Ya tendré más elementos para corroborar si realmente esa deuda existió Puedo hacer memoria si adquirí o no esa deuda con esa entidad Si en el llamado me pasan información de datos personales míos Nombre completo, DNI, mi domicilio Puedo llegar a pensar que hay algo de cierto Pero aún así debo dudar Porque hay empresas que se encargan de comprar paquetes de deudas incobrables Porque están prescriptas, porque no tienen documentación O porque por algún modo no se pueden cobrar Hay un negocio muy grande detrás de la compra-venta de datos personales Entonces, aún así en esos casos Debo dudar de quien me está llamando por teléfono Y me está exigiendo el cobro de una deuda Aún así en esos casos debo asesorarme Para ver si realmente debo o no pagar esa deuda Por eso siempre el consejo es consultar con un abogado ¿Cuál otra situación puede pasar? Que quien me llame por teléfono o quien me mande una notificación Sea un estudio jurídico En ese caso debo pedir el nombre del abogado Y la matrícula para corroborar que realmente sea un abogado Puedo llamar al colegio profesional de abogados correspondiente Para verificar si realmente es un abogado Y si realmente la deuda existe Y si en ese caso la deuda existe Recién ahí voy a poder estar en condiciones De ponerme a negociar el pago de la deuda o no Y en caso de pagar la deuda Obtener el libre deuda Para que no me vuelvan otra vez A reclamar nuevamente esa deuda Si es que ya la pagué Sí, generalmente en el tema estafas telefónicas El DNI, el nombre y apellido El domicilio Esos son datos que aparecen igual Más allá de que uno ya Para un poco las antenas en torno a que ya conocen eso Pero se puede acceder tranquilamente a esos datos Porque me ha pasado con el tema de llamados De tarjetas de crédito, tarjetas de débito Que te empiezan a hablar Y lo que quieren es la parte de adelante Del número de adelante Y la parte del código de seguridad Pero te dicen Estoy hablando con tal DNI tanto Usted sigue viviendo en este domicilio Pero eso se puede acceder a través de internet Hay que seguir estando atento Más allá de las certezas que te dan Ahora es más fácil tal cual Acceder a esa información Incluso hasta mail tienen Usted tiene un mail Es como que aparece Uno rellena tantas cosas O aparece ya en los sistemas Digamos, informáticos, oficiales Que bueno, acceden rápidamente A detalles que pueden llegar a ser Digamos, el comienzo del ARDIT Básicamente, ¿no? Sí, por eso cada vez que uno completa un formulario Tanto en la web Como en las redes sociales Como en las aplicaciones Que uno baja en el celular Uno está regalando sus datos En realidad, nada es gratis Cada vez que uno utiliza una aplicación Utiliza un mail Baja algo a su celular No es gratis Estamos pagando con nuestros datos Y esos datos se venden Entonces, aquellas cosas que después Nos vienen por llamado telefónico Por mensaje o por lo que sea En realidad es porque nuestros datos Han sido vendidos Nosotros, cada una de esas cosas que creemos Que nos vienen gratis Por la gracia del Señor En realidad no es así Sino que hemos pagado con nuestros datos Que después nos ponen en riesgo Y pareciera como que No, a mí eso no me va a pasar Porque yo total No tengo nada No me van a venir a sacar nada Y por poco que sea Yo puedo tener una cuenta sueldo A donde me pagan mi sueldito Donde me depositan mi asignación Y siempre hay alguien a la pesca De los pocos pesitos Que podamos tener en nuestras cuentas Claro, claro Se cree mucho que les sucede A las personas mayores Y en realidad también no es así Porque tengo la experiencia De personas cercanas, jóvenes Que les ha pasado esto también Como decís vos Una cuenta sueldo Algo que recién empezaron a hacer Algún trabajo Y tienen su información Y ha caído en este tipo de engaños Sí, sí Hay que estar muy alerta Porque además son muy hábiles En el modo de Bueno, de entrar en la conversación Claro Necesaria para lograr Los nombres, los números Las claves, los códigos O lo necesario O sea, ningún banco Ni ANSES Ni ninguna otra Entidad financiera Te va a llamar por teléfono Ni te va a pedir las claves De modo que cuando eso ocurra Lo primero que tenemos que hacer Es dudar y cortar la llamada Perfecto Bien En torno a lo que vemos en placa Reclamos o intimaciones extrajudiciales De aquellos judiciales Para establecer la diferenciación, doctora Sí, porque las intimaciones judiciales Van a venir con Un nombre de un juzgado Un nombre de un secretario O secretaria o un número Los sellos del tribunal El nombre del juicio El número del juicio Es probable que vengan con la firma De un abogado y un sello Como para identificar Si ese reclamo de la deuda Ya está involucrado En un proceso judicial O simplemente es una intimación Extrajudicial De la cual todavía Podemos llegar a negociar la deuda Si es que en realidad La deuda existe O tenemos que dudar De su existencia Bien En torno a deudas Que uno sabe Que están presentes El paso posterior Digamos Cuando llega Si se quiere a la intimación Es saber De qué monto Estás hablando Averiguar Cómo llegan a ese monto Me parece que también Eso es interesante También ahí Hay que permitirse dudar Porque Del monto original La aplicación de intereses A veces Es tan usurario Y las liquidaciones Se inflan De tal modo Que bueno Uno tiene que ver Hasta qué punto Es real El monto Que la empresa Que nos cobra Digamos El monto Realmente es El que estamos debiendo O si tenemos Que cuestionar Ese monto Que nos están queriendo Cobrar Bien Tema de deudas Tarjetas de crédito Doctora Bueno En cuanto a las tarjetas De crédito Si viene el reclamo Pensar Buscar Nuestra documentación Nuestros papeles Para ver hacia atrás Cuánto tiempo Hacia atrás Nos están queriendo cobrar Puesto que Pasados los 3 años Las deudas Por tarjetas de crédito Prescriben Por lo tanto Si estamos hablando De 2018 O antes Es probable Que la deuda Sea incobrable Y por lo tanto No la debamos Muy bien Perfecto Tenemos otra plaquita más Para ir avanzando Ahí está Deudas por créditos Las deudas por créditos Prescriben a los 5 años De modo que Cualquier crédito Del 2016 O antes Está prescripto O sea No debemos pagarlo Siempre con la aclaración De que no esté En trámite judicial Si está en trámite judicial Si la debemos pagar Porque Ese plazo de prescripción Se interrumpe Entonces No Deja de correr Y me pongo en el lugar De aquellos que pretenden Cobrar los créditos Claro Porque Si yo veo la placa Si Bueno Las deudas por crédito Prescriben a los 5 años Si es como que Bueno Espero 5 años Y no pago Yo pensaba lo mismo Pero seguramente En ese transcurso La entidad que emite El crédito Tiene herramientas Como para judicializar El tema Claramente Y allí La persona Que tiene que pagar El crédito Está en un problema Exactamente Lo primero que se va a hacer O lo que pueden llegar a hacer Es Intimarte por carta documento Y de ese modo Extienden 6 meses más Los 5 años Y en el transcurso De esos De antes de que se prescriban Los 5 años Interponen la demanda Y ahí se corta En el medio Y dejan de correr Los 5 años Claro Normalmente Las entidades No van a dejar Que pasen los 5 años Y van a interponer La demanda antes Para que No ocurra esto Y deje de ser Un crédito incobrable Por eso Digo A veces Hay empresas Que llaman por teléfono Para lograr El cobro De una deuda Que algunas Entidades Se les han escapado Claro Estos números Estos años Y se ha vuelto Incobrable Esas empresas Que dicen Cobramos A morosos Incobrables Que hacen publicidad ¿Cómo se manejan? Porque la verdad Que es como decir Nosotros te vamos a cobrar Morosos Incobrables Nosotros cobramos Es todo un tema ese Porque hay todo un mito En torno a ese tipo De acciones Sí Habrá que ver Qué medios Utilizan Claro Pero bueno En realidad Lo incobrable Para el caso De un insolvente Los abogados Directamente Nos manejamos Con el embargo De bienes muebles Al domicilio Si es que les queda Pero sí Hay casos Que realmente Son incobrables Claro Yo te quería Consultar eso ¿Cuáles son Las consecuencias Finales Que se pueden tener Si sucede esto Que se extiende Y demás Sí Bueno En el caso De una persona Que no tiene Por ejemplo Propiedades Sueldos Insolventes Absolutamente insolventes Es el embargo A bienes muebles Del hogar Bienes muebles Que no sean Los de primera necesidad No se puede embargar Una heladera Una cocina Una mesa Una silla Que sean de primera necesidad Pero de pronto Sí Un plasma Un aire acondicionado Aquellos elementos Suntuarios Que no son Para la vida primordial De la persona Sí son embargables ¿Y a prisión Se puede ir Por un caso así? No Está derogada La prisión Por deudas Deudas Por prestaciones periódicas Que prescriben A los dos años Doctora Eso se refiere A la deuda Por servicios públicos Primordialmente Y también La deuda Por cuotas alimentarias Ahí está Que bueno Que no refiere Al caso De deudas financieras Como estamos hablando Pero bueno Viene al caso Por la primera entrevista Que hemos tenido En servicios públicos Generalmente Los organismos Apelan A las llamadas Prórrogas Perdón Prórrogas Como que reprograman La deuda Moratoria Moratoria No me salió el término Moratoria Pero bueno Esas prescriben A los dos años Bien Bárbaro Sí Esta El plazo Comienza a contarse A partir del vencimiento De la deuda Y el no pago Sí Eso en cuanto Bueno A lo que son Los cinco años Los tres años Los dos años De plazo De prescripción Procede A partir del no pago Bien Bueno Con relación a esto Y en el caso De las entidades financieras Que registran El no pago De las deudas Terminan Comunicándole Al banco central El no pago De la deuda Entonces el banco central Clasifica a sus deudores De acuerdo a la Cobrabilidad O no cobrabilidad De las deudas ¿No es cierto? En normal En riesgo bajo En riesgo medio En riesgo alto O directamente Irrecuperables Y en ese caso Los pone Digamos En una base de datos Y hay bases de datos privadas Como por ejemplo El Veraz Veraz El Gnosis El Fidelitas Que son bases de datos privadas Que se arman Con el banco central De la república argentina Con la información De ANSES De AFIP De los juicios iniciados Y bueno Esa información Queda En esas bases Y de pronto Si yo después Quiero ir a sacar Un préstamo A alguna de esas entidades No lo puedo hacer Porque estoy En esas bases de datos ¿Y cuáles son los derechos De aquella persona Que está en el Veraz Y que quiere Bueno Si se quiere Acceder a este tipo De cuestiones Y no lo puede hacer Claro O sea No puede permanecer La vida entera En esas bases Existe lo que llamamos El derecho al olvido O sea La posibilidad De que en algún momento Se pueda uno Liberar de ese karma O de esa mancha ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho A una segunda oportunidad Bien Financiera En este caso Entonces Una vez que la persona Está informada En esa base de datos Pasados cinco años De esa información Tiene derecho A que se la borre Y se la retire De ese registro Pasados cinco años Si la persona Continúa En ese registro Debe solicitar A la base de datos Que se la retire Y si no se la retira Tiene que mandar Una carta documento Caso contrario Iniciar una demanda Por Aves Bata Que se llama Para solicitar el retiro ¿Y si pagó la deuda Y sigue figurando En el Veraz? Y si pagó la deuda Tiene dos años O sea El plazo se reduce No cinco Sino dos años O sea El hecho de que pague No pague la deuda No impide Que la persona Sea retirada Al cabo de los cinco años Claro El hecho del pago De la deuda Reduce ese plazo A dos años Clarito O sea Pero el derecho Al olvido Lo tenemos todos Como otra oportunidad Que te da el sistema Para que se vuelva A confiar En la persona Bien Y caso contrario Bueno Hay que iniciar La respectiva demanda Para terminar Solicitando el borrado De la persona En ese sistema Nati Hay una consulta Perdón De una televidente Dice Yo tenía una cuenta En un lugar particular Un comercio Que lo nombra Después cerró Y yo cancelé Toda mi deuda Pero nunca me mandaron Al libre de deuda ¿Qué puedo hacer? ¿O qué debo hacer? Bueno Tendría que mandar Una carta documento Al titular Digamos A quien fue El dueño De ese lugar De todos modos Si el lugar Terminó cerrando En principio No habría deuda Porque el lugar Termina cerrando O sea Es como que El acreedor Deja de existir En principio Me parece Que no habría Conflicto Ahora Si la persona Quiere Terminar teniendo El libre deuda Debería Mandarle una carta Documento A quien fue Su anterior titular A menos Que ese lugar En lugar de cerrar Haya pasado Un nuevo dueño Entonces habría que Seguir la cadena De titulares Como para terminar Teniendo el libre deuda Una de las últimas Consultas Quizás No sé si está bien Elaborada La pregunta Pero a ver Yo soy deudor Cumplo con una deuda Pero tengo otras ¿Cómo son los tiempos En el veraz? Tiene que ver Eso de las deudas Cancelar una Pero mantener otra Porque estimo Que a través de cada deuda Me van a exponer En el veraz Porque pueden ser deudas Completamente independientes Si Te van informando Por cada deuda Que vos tengas Entonces Te liberan de una Pero continuas informado Por las otras Porque cada deuda Es individual Bien Pero si ahí se cumple El plazo de estos 5 años Eso depende también De la información Que tenga En torno a cada deuda Es decir 5 años de una deuda De cada deuda Ahí está Entonces vos tenés deuda Con el Santander Porque hay gente Que vive en el veraz Exactamente Hay gente que está Calificada Como riesgo 4 Sí Y está calificada Con el Santander 4 En el Galicia 5 Efectivamente Y bueno Zafó con los 5 años En el 4 Pero continúa en el 5 Porque le faltan 2 años En la otra Y permanece en el veraz Sí, sí, sí Por la propia situación De incumplidores Ahí está Ahí está Bien Buenísimo